Un burro y un tigre se pusieron a discutir. El burro decía, el pasto es azul. El tigre respondió, no, el pasto es verde. La discusión se puso intensa. Entonces decidieron preguntarle al león, el rey de la selva. El burro dijo, su majestad, ¿es cierto que el pasto es azul? El león respondió, cierto, el pasto es azul. El burro respondió, el tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice, por favor castígalo. El león dijo, el tigre será castigado con un año de silencio. El burro saltó de alegría y carcajadas. El tigre aceptó su castigo, pero le preguntó al león, su majestad, ¿por qué me ha castigado? El pasto es verde. El león respondió, de hecho el pasto sí es verde. El tigre dijo, entonces ¿por qué me castiga? El rey león respondió, el castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda el tiempo discutiendo con un burro. La peor perdida de tiempo es discutir con un necio a quien no le importa la verdad o la realidad. Jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido. Gracias. 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 Gracias.